Cuando vote a voto, mentiroso, gobierno mentiroso, te vas a arrepentir. Cuando vote a voto, ¿qué le decimos? Basta ya, tú me tiras, basta ya, y te digo. Gobierno mentiroso, te vas a arrepentir cuando vote a voto, mentiroso, gobierno mentiroso, te vas a arrepentir cuando vote a voto. Y al pueblo le decimos, pueblo, escucha, únete a la lucha, pueblo, escucha, únete a la lucha, pueblo, escucha, únete a la lucha. Ya se siente, ya se siente que esta lucha la ganamos los docentes. Ya se siente, ya se siente que esta lucha la ganamos los docentes. ¡Luego! ¡Luego! Basta ya, tú me tiras. Basta ya, tú me tiras. Se siente, bata ya, y te vas a arrepentir. La ganamos los docentes. ¡Luego! Basta ya, tú me tiras. ¡Luego! Basta ya, tú me tiras. ¡Luego! 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 Gracias por ver el video.